Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos dando gracias, sigamos adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos, sigamos levantando nuestra voz con gratitud por lo que Él está haciendo en tu vida, mi hermana, en tu familia, en tus hijos, en tu hija, en tu esposo, en tus nietos, en tus nietas. ¡Ja! ¡Aleluya! Tiempo de respuestas, tiempo de grandes victorias, tiempo donde tú ves con tus ojos la manifestación del poder del Señor Eterno en favor de tu vida. Alégrate, regocija, te canta, celebra las victorias del Eterno en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, tu salud bendecida. Cuando te acuestas, duermes en completa paz, te levantas llena de gozo, caminas por la vida llena de gratitud. Puedes ver a tus hijos triunfando, a tus nietos, a tus nietas, estudiando, siendo los mejores en sus estudios, en sus tareas, en sus obligaciones. ¡Aleluya! Juntos oramos por las familias allí en tu ciudad. Juntos levantamos nuestra voz con gratitud, con acción de gracias por los niños, por los jóvenes, por los estudiantes, por los profesores, por los empresarios, los comerciantes, los emprendedores, por los agricultores, por los ganaderos. Juntos oramos para que se manifieste la gloria del Señor Eterno en ustedes y también en nosotros. Juntos damos gracias por provisión sobrenatural. Sí, sobrenatural provisión. ¡Aleluya! Recuerda que el Eterno escucha nuestra oración. Se cumplen ustedes, en toda tu familia, la palabra que dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigamos orando. Sigamos dando gracias. Hay grandes milagros ocurriendo cuando oramos, cuando clamamos al Señor. Bendecida, bendecida. Bendecida.